Que los mangas no sirven para nada, que no se enseña nada, que no se aprende nada Bien, pues les voy a contar una historia que igual les sorprende Mi primer contacto verdadero con la física Que yo recuerde que me dejara huella permanente para siempre Que me impactó para nunca olvidarlo No vino de una clase, de un profesor, ni de un libro Tampoco de un documental, vino de un anime El que para mí fue el favorito de pequeño, el que yo más disfrutaba Y el que más me impactó Les hablo, amigos y amigas ¿Quién es ese Pokémon? Juega con todos los misterios de la física y descubre la ciencia en movimiento Haz tu propio mecanismo de Higgs Compatibiliza gravitación y mecánica cuántica Mmm, cómete la teoría de cuerdas Moldea ese agujero negro, hazlo bidimensional si quieres Descubre nuevos faraones con tu detector de muones Happy Precious y... It's... Caballeros en Toyaco Yo pasaba los días y mi mayor ilusión era sentarme delante de la televisión Y ver las historias de mis personajes favoritos Los caballeros de bronce, Pegaso, Cisne, Dragón Lo que yo en ese momento no imaginaba es que algunas de las cosas que yo estaba viendo Las recordaría para toda la vida Se me quedarían grabadas, para siempre Y esto acabaría siendo un gran regalo Entre ellos, el mayor de todos que yo podía recibir Mi pasión por las estrellas Hoy te voy a contar todo lo que aprendí de física De un anime, sí El que para mí es el mejor de todos los tiempos Hablamos de los caballeros de Toyaco Be ready, porque you are going to flip it My friend Para los que andan un poco despistados Los caballeros de Toyaco son una serie que narra la historia de unos luchadores Que con diversos méritos consigue una armadura con la que se convierten en caballeros Y ahí les suceden muchas vainas Vainas, vainas verdaderamente locas Y todo con una misión Proteger a la diosa Atenea y salvar el mundo De ahí, pim pam, pim pam, pum pum De esas cosas que tanto nos gustan Y todo ello con cinco protagonistas Pegaso, Cisne, Dragón, Andromeda y Fénix ¿Y de ellos cuál era mi favorito? Bueno, pues yo tengo mis motivos para que sea ese Pero lo voy a desvelar mejor al final del vídeo Pues yo vibraba a tope con estas historias Esperaba que llegara el día siguiente para ver qué iba a pasar Y mientras mi pequeño servilito estaba procesando de fondo, aprendiendo Mientras me divertía con todas las cosas que pasaban Y así nació mi verdadera pasión Por la física ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver este anime con la física? Pues es justo lo que les voy a contar en este vídeo Analizaremos situaciones, escenas, momentos con mucha física Termodinámica, relatividad, astronomía, física de partículas Que lo tiene de todo ¿Estás preparado? Pues empezamos por lo evidente Pegaso, Cisne, Dragón, Andrómeda ¿No te suena a todo esto de algo? Sí, estos nombres tienen algo en común Y es que son constelaciones del cielo nocturno Es más, la serie Caballeros de Zodiaco Refiere a los Caballeros de Oro Como Tauro, Géminis o Libra Que como ya has identificado rápidamente Son signos del Zodiaco Pero también, y esto es importante Son constelaciones Sí, amigos y amigas Mi primer acercamiento a las estrellas Y también a las constelaciones Se lo debo a esta serie Pero no solo eso Las constelaciones del Zodiaco El hecho de que haya esta categoría Ya implica que tiene que haber una distinción Sí, no es lo mismo Pegaso Que no es del Zodiaco Que Tauro, que sí del Zodiaco Ambas son constelaciones Pero solo Tauro Forma parte de esa familia ¿Y en qué consiste esta diferencia? Pues para eso hay que echar un vistazo arriba A nuestro cielo Que verás que está plagado de estrellas Vale, sí, admitámoslo Puede que mires al cielo y no veas algo así Primero porque puede que esté nublado Ojo, porque esto es importante Pero también posiblemente Porque estés en una ciudad Cuanto menos luz hay a tu alrededor Mejor ves el cielo Más estrellas puedes alcanzar a ver Hablamos de la polución O contaminación lumínica de las ciudades Un problema que estamos teniendo En la era moderna Para descubrir el cielo Pues sí, en una ciudad grande Como Madrid, Bogotá Ciudad de México Puedes ver idealmente Pues 5 o 10 estrellas En un pueblo más pequeño Pues 50 o 60 Y en el campo se pueden ver miles Es más Incluso se puede ver el plano De nuestra galaxia Esto aquí es la Vía Láctea ¿No es loco? Vale, pues sí Ya lo hemos entendido Mirando al cielo vemos estrellas Algo bastante lógico ¿Pero estas estrellas ¿Qué representa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues ciertamente son las estrellas Más cercanas a nosotros Dentro de nuestra galaxia Estamos viendo Un rincón muy muy pequeñito De nuestra galaxia Vía Láctea Nuestro ojo solo alcanza a ver Nuestra vecindad Nuestro territorio Lo que está más cerca de nosotros Es decir, solo vemos Una porción chiquitita De nuestra galaxia Que es una de las miles de galaxias Que hay en el universo Es decir, esos puntos de luz Que vemos en el cielo Son nuestras estrellas vecinas Estrellas a 50 años luz 80 años luz 100 años luz Cuando la Vía Láctea Tiene cientos de miles de años Luz de diámetro Y nosotros lo vemos todo en un plano Aunque las distancias Sean muy diferentes Haciendo que las estrellas Realmente estén repartidas Una por aquí y otra por allá En este espacio tridimensional Pero los seres humanos Que son así Quieren ver un sentido a todo A su manera También van colocando Esas estrellas Agrupándolas según cierto contexto Es una necesidad humana Darle sentido a todo Pues así Hagamos un ejercicio de fantasía Imaginemos una pequeña población De hace unos 10.000 años Viviendo en un pequeño Asentamiento humano Pues según este asentamiento Va creciendo Las relaciones sociales Se van complicando Es decir, mantener el orden Y la estructura Se vuelve crítico Y cada vez más difícil Es importante una cosa Que llamamos cohesión social Una unidad De manera que personas Que no tienen relación Sanguínea de ningún tipo Puedan cooperar Y trabajar por un bien común Por ejemplo Protegerse de enemigos externos Y en este factor De crear esta cohesión social Las historias son fundamentales Y sin registro escrito Porque no se ha inventado Todavía la escritura ¿Dónde podemos formar Esas historias? Pues está bien hacerlo En un lugar donde no se borre nunca Por ejemplo En el cielo Es así como estas estrellas Se fueron agrupando Para formar constelaciones Que cuenten Narren una historia Pero no hay que olvidar Lo que son estas constelaciones Son agrupaciones caprichosas De estrellas Que simbolizaban personajes U objetos O eventos O sucesos De forma muy imaginativa Mira supuestamente Esto es una osa Y esto es un dragón Pues ya Cosas Pero sirvieron para este propósito Dejar escrito En el cielo Estas historias Por ejemplo Las dos osas representan A madre e hijo Fue la cielosa Hera Que convirtió al amante De su marido Calisto En osa Cuando su hijo Arcas Fue a cazarla Según lo detuvo Lo convirtió en oso también Y lo subió a los cielos Como ven Cada historia Tenía por un lado Un elemento mitológico Que ayudaba a estructurar Muchos de ellos Pues una enseñanza Un aprendizaje Pero más importante aún Estas estrellas Funcionaban también Como un calendario Según la tierra Viaja alrededor del sol El cielo nocturno cambia Está transcurriendo el año Y eso se nota Se refleja en el cielo Por ejemplo La estrella Sirio La más brillante Del cielo nocturno Marcaba las inundaciones Del Nilo Los antiguos lo sabían Así que miraban al cielo Para saber cosas Tan importantes Como cuando iniciar la siembra Las estrellas Y las constelaciones Juegan un papel fundamental En las primeras sociedades De ahí que cada civilización Creó sus propias historias Y sus propias constelaciones Sus propios mitos Pero no hay que olvidar Que son dibujos caprichosos De hecho Cada sociedad Cada pueblo Tenía sus constelaciones Sus agrupaciones A su manera Pero es tan 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 caprichoso Que dos estrellas De la misma constelación Pueden estar súper lejos Una de otras No tener nada en común No les une nada Es más Algunas pueden estar Verdaderamente lejos De las otras Además Como todo el universo Se mueve Las estrellas también Por supuesto Estas constelaciones Se van desdibujando Con el paso del tiempo Cambian de posición Las constelaciones No son eternas Cambian Pues ahí hemos dejado la historia Los antiguos Con mucha imaginación Miraron los cielos Y asociaron historias A pedazos del cielo A Peseo A Pegaso O a Hércules Ese es el origen Amigos y amigas De las constelaciones Del cielo Pero aunque a primeras Pueda parecer Que todas son iguales En una visión rápida Nada las diferencia En realidad sí Hay doce que son diferentes Para entenderlo Hay que salir de la Tierra Y mirar desde lejos Hacia nuestro sistema solar Para ver como nuestro planeta Y el resto de planetas Se mueven en un plano Es el plano del sistema solar Desde nuestra perspectiva Por tanto Tanto el sol Como el resto de planetas Se mueven en una banda En el cielo Siguen una especie de camino Que es debido a que los planetas Se mueven en el plano Del sistema solar Así que los planetas Por el cielo Se desplazan siguiendo Este carril Esta banda Y al hacerlo Pasan por encima De siempre las mismas constelaciones Esas constelaciones Sobre las que pasan siempre Los planetas La luna y el sol Que son siempre las mismas Son constelaciones especiales Y ya los he adivinado Son las constelaciones Del zodiaco Virgo, Libra, Scorpio Capricornio, Tauro Y otras tantas Todas tienen eso en común Están dentro de esa banda O camino Que siguen los planetas Es decir Nunca Nunca Y si ocurre Asústate Vas a ver a Marte Encima de Orión O encima De la osa mayor Eso no va a ocurrir Porque estas constelaciones No son del zodiaco Los planetas Solo pasan por esa banda Que corresponde Con estas Precisas constelaciones Y no otra Muy bien Pues esto es precisamente Lo que representan Estos caballeros Los caballeros de oro Representan estas constelaciones Que por casualidad Están precisamente ahí En el camino De los planetas Y amigos y amigas Este fue mi primer contacto Con las estrellas Gracias a los caballeros Del zodiaco Me aprendí el nombre De las constelaciones Y entendí la diferencia Y qué lugar ocupan En el cielo Constelaciones como el cisne O como el dragón Es más Todo esto viene Con un regalo extra Y es que Algunos de estos personajes Llevan nombre de estrellas De su constelación Como Aldemarán De la constelación de Tauro Con lo que aprendí también El nombre De ciertas estrellas del cielo Pero amigos y amigas Esto es solo el principio Hay muchísima más física En muchísimas escenas Por ejemplo Esta Ustedes los caballeros de bronce Se mueven tan rápido Como el Mach 1 Incluso los caballeros plateados Lo hacen de 2 a 5 Mach 1 Mach 2 Es una forma de medir Velocidades con respecto al sonido Son esos 343 metros por segundo Eso sería un Mach 1 Está haciendo referencia A un fenómeno físico Muy importante La velocidad del sonido Y una medida que se usa mucho Por ejemplo En aeronáutica Los caballeros dorados Peleamos a 300.000 kilómetros Por segundo Es increíble Eso es tanto como Darle la vuelta a la tierra Siete veces y media Por segundo Es mucho Así es Todos los caballeros dorados Podemos movernos tan rápidamente Como la luz Como la luz Imposible Jamás podría moverme tan rápido Como la luz No hay forma de que Un caballero de bronce Pueda vencer a ninguno De los caballeros dorados Y lo que refleja este clip Es que efectivamente La velocidad del sonido Está muy por debajo De la velocidad de la luz Que son esos 300.000 kilómetros Por segundo Seiya se está dando cuenta De que es la velocidad máxima Que se puede alcanzar Tal y como establece la relatividad Es más La relatividad nos cuenta Que algo así Sería paradójico Porque la materia Según se acelera Gana masa Y al alcanzar la velocidad de la luz Se vuelve de masa infinita No se puede acelerar más Alcanzar la velocidad máxima Haciendo que este fragmento Sea fiel a la física conocida Y mi primer contacto Con la relatividad Pero atentos Porque hay más De hecho mi primer contacto Con la termodinámica También fue Con los caballeros de zodiacos Vean este fragmento El cero absoluto Significa que la temperatura Que congela todo Es de 273 grados centígrados Bajo cero ¿Qué están diciendo? ¿Qué es esto del cero absoluto? Pues sí Efectivamente lo han dicho bien Es la temperatura mínima Que se puede alcanzar en el cosmos Y equivale a menos 273 grados O lo que es lo mismo Cero kelvin De hecho la escala kelvin Nace así A partir del mínimo de temperatura ¿Pero por qué no se puede conseguir Una temperatura menor Que este cero absoluto? ¿Qué impide que bajemos De ese punto? Pues lo explican Y de hecho muy bien En esta serie En este clip Primero hablando De la composición de la materia A esta temperatura Todo detiene Su movimiento molecular Toda substancia Está hecha de átomos Y cada átomo Tiene su propio movimiento Al azar Y diferentes unos De otros entre sí La temperatura Es la escala Para mostrar Que tan activo Es cada movimiento Así es Hoy sabemos Que toda la materia Está hecha de átomos Son estructuras formadas Por protones y neutrones En el núcleo Y electrones girando alrededor Y aunque esta imagen Se ha demostrado Como falsa Un átomo no es así Literalmente Si es correcto Que es el elemento mínimo Con el que se forma todo Juntando átomos Formamos una piedra Una flor O nosotros mismos Nuestros cuerpos Están formados Por combinaciones de átomos ¿Y qué tiene que ver Todo esto con la temperatura? Pues en la serie Lo explican así Si el movimiento es grande La temperatura De la sustancia Sube Si el movimiento Es lento La temperatura Desciende ¡Wow! ¡Qué loco! Porque sí Está perfectamente explicado De hecho Parece una clase De física Vean Las partículas En la materia Están continuamente En movimiento No sólo En los gases Y líquidos Ya sabemos que Esa fluidez Es debido al movimiento Libre de los átomos Y moléculas Dentro de este fluido Pues no Resulta que en los sólidos También las partículas Están todo el tiempo Moviéndose Vibrando Y se ha observado Una cosa muy interesante Y es que hay una relación Entre la vibración De los átomos Y la presenciación Que tenemos Los humanos Tan característica Que llamamos temperatura De hecho Una cosa es lo otro Más vibración Más temperatura Cuanto más vibran Los átomos Dentro de un cuerpo Mayor es la sensación De temperatura Que tenemos Al interactuar con él De manera que Hagamos como en este clip Tomemos un trozo de materia Y vamos poco a poco Reduciendo su movimiento Las vibraciones De las partículas Nosotros Al medirlo Estaríamos viendo Una reducción De su temperatura Más reducción de movimiento Más reducción de temperatura Hasta un límite La respuesta es sí Lo has adivinado El cero absoluto Y se corresponde Con el momento En que la materia Deja de moverse Cesa totalmente Su movimiento Y esto ocurre Para cualquier pedazo De materia A la misma temperatura Menos 273 Kelvin Haciendo que esta explicación Sea literalmente Una clase magistral Que sirve de apertura Para una asignatura Muy interesante De física Que es lo que se conoce Como mecánica estadística Una auténtica revolución En el conocimiento De la materia Que ocurrió Hace unos 100 años Fue un cambio brutal En la forma en que entendemos El mundo Mientras que la termodinámica Es una rama clásica De la física Que se estableció formalmente A lo largo del siglo XVIII Y su principal motivación Era hacer una ciencia del calor Para entender y optimizar El funcionamiento De los motores de vapor La que eran las nuevas máquinas Que movían el mundo Así nace esta termodinámica Que es una ciencia aplicada Para entender las leyes del calor Con lo que surgen Las cuatro leyes Famosas de la termodinámica Que nos hablan de magnitudes Famosas para todos nosotros Como la temperatura La temperatura La presión O quizás un poco menos conocida La antropía Estas eran leyes Que funcionaban muy bien Pero que no se comprendían No se entendía Su sentido físico Sí, explicaban Cómo opera la materia Guiada por los flujos de calor Pero no se comprendía A nivel fundamental Qué es lo que estaba ocurriendo De dónde salían estas leyes Para ello tuvo que llegar Entre otros Este señor de aquí El austriaco Ludwig Boltmann Que es considerado El padre de esta nueva rama Lo que le estoy diciendo La mecánica estadística A él A partir de la hipótesis de átomo Que para tan tarde Como el año 1900 Todavía no era una hipótesis Generalmente aceptada Dentro del mundo de la ciencia Pues a partir del concepto de átomo Boltmann fue capaz De explicar los conceptos Termodinámicos De presión Temperatura O entropía Y lo hizo a partir Del movimiento O vibración de las partículas Es decir Todas esas leyes de la termodinámica Que se crearon en el siglo XVIII Sin ningún tipo de explicación Física fundamental Simplemente para entender Los flujos de calor Él dio a esta termodinámica Unos fundamentos físicos A partir de la hipótesis de átomo Todas estas magnitudes Como presión Temperatura O entropía No serían sino el reflejo Del movimiento de muchas partículas Dentro de un cuerpo Estaba dando base científica A la termodinámica Que por cierto Si te estás preguntando El nombre de mecánica estadística Es porque cuando hay muchas partículas Como ocurre por ejemplo En un sólido En un gas Lo que importa no es lo que ocurre A un átomo en particular O a dos átomos O a aquel O a este otro de aquí No Sino al conjunto De todos los átomos De forma estadística Como un colectivo De modo que sus propiedades Se entienden mucho mejor Cuando se tiene en cuenta Este colectivo Y se hace a través de magnitudes Que como operan Dentro del rango De miles de millones De millones de partículas Se hace de forma estadística Así que amigos y amigas Estos caballeros de Zoyaco Me dieron un enfoque Muy bonito al conocimiento A través de estas pinceladas de física A través de la mitología Que a mí también me está encantando Y muy en parte Gracias a esta serie Pero también A través de las estrellas De las constelaciones Que unido con mi tierra hermosa Esta isla de aquí Así en las Canarias Uno de los cielos más limpios Y hermosos del mundo Una ventana al universo Que disfruté mucho Cuando era pequeño Pues conjuntamente Me dieron esa pasión Que hoy tanto disfruto Una pasión por el universo Y por nuestro mundo Pero es que además Esta serie ensalza Entre otras cosas Muchos valores Como el compañerismo El altruismo La lucha por ideales No rendirse Ser fiel a ti mismo Cosas que siempre Me han parecido envidiables De cualquier persona Y todo a través De unos dibujos De un anime Que aunque pueda parecer superficial Pueda parecer frívolo Tenía unos cuantos De conocimiento Que me contagiaron Para el resto de mi vida Así que muchas gracias A los caballeros de Zoyaco Por también colaborar Contribuir A conseguir Finalmente Esta persona que hoy soy Y todo esto Para aquellos que menosprecian Estas subculturas Alegando que no aportan Nada al mundo A las personas Al conocimiento Pues esto ha sido todo compañeros Espero que les haya gustado Mucho este vídeo Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Piratillas Hasta pronto